Bueno, respecto a lo que comentaba Ben y también Pablo antes, como estaba diciendo, esta cuestión respecto a la intencionalidad en la creación, bueno, estaba terminando antes de decir que sí, en efecto, la propuesta supone una nueva obra, supone una nueva pieza, de hecho supone una obra en sí misma, una obra en todo su conjunto, no es un núcleo de obra, sino que lo que se muestra es esa estructura que tiene una particularidad, una identidad que genera un cuerpo o un cosmos, incluso por utilizar antes la tecnología que estaba empleando Ben, en ese sentido cosmológico, ¿no? Y entonces, también siguiendo la idea de Pablo que decía antes del lugar de escena del crimen, ¿no? Esa especie de escenificación, de representación en la que lo que se plantea es una invitación a que el espectador se pregunte qué está pasando aquí, ¿no? ¿Dónde están realmente las piezas? O falta algo, o estamos materializando algo que estamos frente a algo que se ha materializado que está incompleto, que estamos frente a algo que es falso, o estamos frente a algo que está mal hecho, ¿no? O mal planteado es un poco la idea que se persigue con esta propuesta, y luego también quería contar, como decía antes, la cuestión del espacio-tiempo, para hablar, o para referirme a la cuestión de la autenticidad, este tema, esta cuestión que hemos tratado tanto, ¿no? La autenticidad o la verdad en la creación. Claro, es evidente que el espacio-tiempo afecta en el sistema o en los planetos de la creación si hablamos o distinguimos distintos ámbitos en los cuales hacen falta determinados medios tecnológicos o digitales o electrónicos para generar la obra de arte, ¿no? Está claro que no es lo mismo grabar un disparo con una escopeta que disparar con una escopeta. Es evidente que no es lo mismo romper una botella de cristal que grabar como se rompe una botella de cristal. Entonces, de esa misma manera, lo que imbrica esta propuesta, el planteamiento que persigue es que precisamente hay un distanciamiento entre aquello que ha sido generado con todo lo que decía Ben, además, esa diferencia de los trazos, la textura, la robustidad, todo aquello que se puede percibir y encontrar en una pintura, que en este caso, además, es una pintura, el origen, frente a aquello que vemos, como decía también Ben y como comentaba también Pablo, esto que vemos como plano, ¿no? Esto que vemos como flat, ¿no? Que vemos así, que además, si nos acercamos, podemos percibir determinadas texturas, determinadas abusidades que vemos allí en fotográfico, pero que también podríamos cuestionarnos si se trata de un retoque de Photoshop, ¿no? Que era lo que comentábamos antes. Entonces, efectivamente, se trata de algo que quizá pervierte la identidad de la obra y quizá pervierte el sentido originario de la pintura, en tanto que pintura, que es aquello que está contenido dentro de esa digitalización procesual, ¿no? Pero claro, si lo que estamos tratando aquí, que es lo que hemos hablado entre los tres, es que a partir del desarrollo procesual de obras de arte y la creación de las mismas, la intencionalidad centra en juego y el espacio-tiempo también entran en juego y permiten que la obra de arte se materialice siendo aquello que se ve, siendo aquello que se percibe para los sentidos, no tenemos o no tendríamos por qué preocuparnos respecto de la autenticidad material o pictónica, ¿no? Esta sería la... por responder en este sentido. Bueno, podríamos, yo creo que estar horas tratando de terminar los puntos que ha tratado tanto Ben como Pablo, pero bueno, en ese sentido, por sintetizar. Y doy paso a Pablo para que comentara algunas cuestiones. Sí, sí. Hay una cuestión que me parece que es muy interesante, nos tiene entrampado porque es un debate eterno, que tiene que ver con lo autoral, con la autoría, y en cómo se consigue una obra y en qué minutos ahora es de aquel autor. Por ejemplo, sería diferente, pero al mismo tiempo seguiría siendo una obra de Enrique, si es que él hubiese encargado a hacer, por ejemplo, ese gabinete a un carpintero, por ejemplo, a un albañil, que le diga, mira, esta indicación está acá, yo te voy a hacer un plano donde quiero que se registren ciertas fotografías, quiero que ese taburete tenga estas medidas porque él decide, bueno, sabrá él por qué, y el otro ejecuta las indicaciones de Enrique y el trabajo sigue siendo Enrique. O sea, en ningún caso, la autoría pasa a ese albañil carpintero porque él está, en el fondo, realizando una determinada acción pensada por el autor. Y en ese sentido, la autoría no sufre ningún cambio. O sea, lo que quiero decir, no porque yo ejecute una obra, significa a per se que esa obra es mía. ¿Se entiende? O sea, y el proceso que tiene Enrique en este caso, en especial, es invitarnos a reflexionar justamente esa cuestión. ¿Por qué? Porque él traslada la pintura, que en este caso tiene una especificidad absoluta, que él la maneja, que son trazos que él compone, que él configura y que puede que incluso se los haya pedido otra persona y que lo haga. A mí eso me tiene sin cuidado siempre y cuando él esté totalmente consciente de ese trabajo. La cuestión ocurre cuando aquello se transforma, como él decía, en una nueva obra que viene a ser impresa en este papel. Porque ahí ya también incluso puede ocurrir un proceso pictórico digital, que es que la imprenta, la impresión digital también pinta. O sea, también hay una cuestión que la máquina, que en este caso es lo digital pasado por una impresora, también está pintando, solo que en otra medida. ¿Y por qué me tomo de eso? Bueno, porque hoy en día, que me parece que un tema que nos va a tardar un tiempo comprenderlo del todo, que está más o menos reciente, pero que sin embargo ha acaparado la atención, que son los NFT, los NFT, en el mundo actual, digital, y que por supuesto en el mundo de las artes, es por hoy el gran tema, porque a nivel filosófico lo que nos plantea una serie de preguntas, o sea, no te da muchas respuestas. Pero sí, te dice, ok, hay una... lo que estamos comprando es el auto. O sea, lo que compramos es una pieza que puede ser reproducible, pero lo que no queremos es que justamente se siga reproduciendo, sino que yo quiera adquirir la autoridad. Y esa cuestión, viniendo a algo tan simple como es una serie de fotocopias, de pinturas, nos hace plantear, y sobre todo nos hace preguntar a nosotros mismos, ¿qué relación tiene eso con lo contemporáneo? Y cómo nosotros, dentro de nuestra contemporaneidad, seguimos pensando nuestro quehacer artístico. Yo frente a lo que dice Ben, que me mereció una frase muy bonita, o sea, lo que ocupo la palabra, la cosmología, pensándola desde su... incluso su poética, más allá de su parte literal, si nos enfrentamos al cosmos, puedo ir más allá, aunque el cosmos proviene de un infinito, o sea, de un universo. Y el vivir, el universo, no tiene fin, o sea, tiene un... solo tiene una existencia. Y dentro de esa existencia, me parece que una cuestión como lógica, es como decir, yo puedo observar una galaxia dentro de un universo, pero yo jamás puedo comprender la totalidad del universo, porque es inabarcable. No sé, frente a eso, yo creo que me pareció, poéticamente, muy auténtico, volviendo auténtico. Es una reflexión muy auténtica, porque en fondo pone en parámetro las dos cuestiones que no tienen nada que ver entre sí, pero sin embargo, conviven en un universo que es inabarcable. Así que, no sé, no sé qué más que en la votación, la verdad, sí. Sí, sí, no sé, then, yeah, sí, no, yeah. Yeah, well, thank you, I think I invoked the cosmological as well to kind of highlight that even though we can, we have accesses to that knowledge, we can only understand it through our limited knowledge, so this is a kind of, yeah, it's a, it's something that's so far, but it has potential, but then we're completely sent back onto that, to that two feet, aren't we, basically, as to where we are and who we are thus far, without the augmentation of technology maybe, or something like that, which the idea of that so far doesn't really appeal to me, but, you know, that's not to say, that's not to say never, um, so that's what I would add to there. I do like the idea of, this idea that keeps coming back about, about Vorberg, where, where, as you both put it now, and I like it, it's what's happening here, I like that idea that you go out there and you, you're involved in this, uh, in this, in this game, which is a good idea if you take the idea of gameplay with Wittgenstein, uh, I think that's, that's, that's a, that's a very interesting aspect of it. Um, it also reminds me of Columbo, you know, the, the, uh, the, the, uh, the great detective, you know, and there's something in that where he's always going back, he's always returning, isn't he? He's always returning to, to, to it, and bothering, and, and hassling, so, 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 so it has something like that, if we're going to talk about the real, in that sense, if we, if we, if we, if we, if we do the reality in that sense, as being somehow, somehow, something that, that proposes a solution that, that fundamentally is possibly just obnoxious, basically, or, or, or difficult or problematic or antagonistic, um, I would just finish with, uh, a comment on, on authorship, the idea of authorship in, in, in art. I, I, I think that a lot of, uh, a lot of certain types of art have a problem with authorship, and then other types of art, um, they, they, they take it as being, what, what it is they do, they, they address authorship, so painting does have a bit of a big deal with it, so there's, so there's formal sculpture, so there's anything where we are involved in this, uh, very direct activity, where, you know, we have to put paint brush to canvas, or, you know, we, we arrange objects, or we do something like that, but I would, I would just throw in there, um, that if, if, about, it was probably about 10 years ago, uh, or more, probably more, like 15, when the idea, ideas of relational aesthetics were developed by, uh, Boreo, but, but really coming from a lot of conceptual work, and the conceptual work doesn't have to be necessarily dry, I think he's, he, he used, uh, examples by Philip, Felix Gonzales Torres, who's an artist I like a lot, um, where authorship is, because, because this comes back to your point about if, if Enrique had asked, um, um, uh, um, uh, a carpenter to put together his piece of work, the authorship would be retained by Enrique because of the intention, and, and I agree with that, but there are other ways that he could have done that, and, and, and let go of his authorship, and handed it over to the people participating in that other piece of work, although, if, if you did that, it's still problematised by the fact that they're your paintings, but all of these things, I think, do come down to, to authorship, questions of authenticity, and they're, they're just, they're, for me, they're un, unresolved, completely unresolved, aren't they? Because as, as, as artistic practices develop, and ways of working develop, people will always, uh, find ways of making different types of work, as long as we accept that as we live now, we, we take, well, you don't have to, but it seems that we do take this kind of post-Dechampian idea that, uh, art is what's designated by the designator, so, you know, if, if, if we take that as being our new, new dogma, if you like, um, you can involve all kinds of ways of working, can't you, for example, we've had, through relation aesthetics, we've had cooking in groups, we've had lots of different ways of working, I, I mean, there's a lot I like in it, there's a lot, a lot I like in it, although I can never, I'm just, again, like, you know, you've heard what I wrote, I am not the kind of person who would go along to a gallery and start being involved in cooking and eating, but I do, there is something in this, I, I think, does question, and very, very, in a very, um, in a way that's, yeah, it's, you know, some of it is, is, there's a social aspect to it, which I like, and there's also, you know, convivial aspect, there's the idea of conversation, human, human relation, it's, it's possibly ideology without the pressure of it being an ideology, if you like, groups of people getting together and entering into different spaces and doing things communally, so, um, in terms of authorship, I would end on that from my point of view, is that they're, like, as you've approached authenticity and if we, if we throw in authorship and those ideas, is that, you know, that's another thing now, after this discussion that's, um, that's come to mind, and, uh, yeah, that's the way I think we'll do it, I think. Yeah. Ed, I think it sounds like the, I know we got a version for. Yes, I get a version of the therapist and that's it's been whistleblories that points in the future and the intention of all become engaged, the, that I think the, that the sure haber autoría sin intencionalidad y difícilmente se puede dar una intencionalidad sin sujeto, por lo tanto, desde luego, en términos husseinianos no se podría dar nunca una intencionalidad sin sujeto y difícilmente hablar de un filósofo que sostenga que se puede dar una intencionalidad sin sujeto, incluso aquellos que crean en la generación espontánea. Pero lo que quiero decir es que sí, a mí me parecía, por bajar un poco los términos de este debate, a el que vamos a abrir, o por relajar un poco los términos de debate, a la que vamos a abrir esto para que participemos todos o todos los que queráis. Yo hablaba antes de tener este encuentro que tenemos hoy, he hablado con un comisario que trabaja para una galería en Gijón y me decía, dice, es que el debate que vais a plantear hoy no sé si tiene sentido, me decía, porque cualquier cosa que se reproduzca a nivel digital o a nivel virtual o a nivel fotográfico puede ser una obra de arte, puede ser considerada una obra de arte. Y entonces me pasaba una fotografía en la que me enseñaban unos stickers, unas pegatinas, de estas que se ponen una mochila y me decía que eso perfectamente pueden ser obras de arte. Claro, la cuestión es si esos stickers de esa mochila son obras de arte, que creo que es todo lo que hemos estado hablando hoy, precisamente porque la intencionalidad y la autoría y todo este ámbito y campo intelectual en el que se desarrolla la construcción de la obra, sencillamente porque la obra contiene un mensaje. Yo creo que esa es la idea de la obra. Contiene un mensaje independientemente de que ese mensaje se llegue a descifrar o no, se llegue a comprender o no en el modo en el que el autor quiere que se entienda, se llegue a entender de la forma adecuada, se entienda de forma equívoca, da igual, o sea, nada de eso afecta al hecho en sí mismo de la obra, no afecta a las facultades de la propia obra, sino que, bueno, eso seguramente enriquezca la obra, ¿no? Pero la obra de arte siempre se construye y se genera a partir de, en vez de intencionalidades, por no utilizar este término necesariamente, porque quizá la intencionalidad es algo que tiene que ver con la subjetividad, podríamos hablar de que la obra de arte se construye a partir de trayectorias, trayectorias y recorridos que se van dando en el ámbito creador de cada autor y que se van dando en cada una o en cada uno de los momentos constructivos de la propia pieza, ¿no? Yo creo que son trayectorias, trayectorias que no existen en esa mecanicidad de la que hablaba Ben al principio, ese mecanicismo del que hablaba en las reproducciones, las reproducciones técnicas, lo digital, etcétera, que no se da cuando hablamos de unos stickers que se pueden poner en una mochila, ¿no? Esto creo que es diferente, ¿no? Otra cosa es que cogiéramos esos stickers y quisiéramos hacer una obra de arte a partir de todos o toda una serie de stickers y entonces hubiera, ¿no? Esto. ¿Can I just... from what I understand, I think, I think I got, I mean on the finer detail I might of listen to me, I would suggest that is the best, it's the best of a bad situation if you accept it, pretty much all intentionality in art, because it should be a place that somehow, that somehow there to, It should be a completely free space. It would be worse if there were dogmas or even rules or things. I suppose that comes down to the idea of maybe even the idea of the connoisseur. Because then when you make work and people approach it and they look at it, you're handing it over. But I think in the moment, si la persona decía, aquí son stickers, eso es arte también. Yo solo tengo que dejar que que sea, no es la mejor idea y es como agregando a esto reluctantly pero en principio yo tengo que que pretty much como un acto de intención tienes que aceptar que eso tiene que estar ahí porque otherwise es que tú no crees lo que quise decir antes es no no que eso no sea arte o no pueda ser arte sino que lo que creo es que hablando en términos de intencionalidad en términos de intencionalidad no la tiene sino que lo que puede puede haber son esas trayectorias de las que hablamos es decir hay trayectoria hay una trayectoria hay un origen hay un origen hay una manera de pensar cómo quieres hacer un estrella si quieres hacer esto una pelotina de una forma estrella puedes pensar sobre eso y entonces eso es una trayectoria que te dirige hacia el momento en el que se convierte en estrella pero pero there's no intention such in the same way we talk or we could talk about intentionality into our pieces independientemente independientemente de que podamos hablar de que existen obras de arte sin intencionalidad obras de arte que aparecen que aparecen simplemente no y que son y que y ahí entra en juego el absurdo desde el que hablamos o es es un es un campo posible para el absurdo también entran en juego las obras que simplemente son porque el autor las hace y no quiere explicar nada respecto de ellas bueno hay hay multiplicidad de de campos hay múltiples opciones respecto a la a la intencionalidad o no pero si creo que difiere de algún modo o que se distingue la la práctica mecánica de los elementos respecto de una pieza que tiene un 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 mensaje que que incluso se huele y se respira por así decirlo en términos más metafóricos no sé si esto no sé si Pablo también quiere si 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 bueno creo que algo interesante del planteamiento que surgió a partir de del sticker y la intencionalidad que también pongo un punto que lo venía pensando también hace un tiempo y respecto a lo mismo cuando 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 tú planteas que que hay ciertas obras donde el autor no tiene o no explica el trabajo también hay hay una intención que tiene que ver con se conforma y configura el planteamiento de aquella obra y en ese sentido si yo tomo una cantidad de stickers que no están pensadas para hacer arte sino más bien las considero dentro de mi trabajo y yo con ellos creo una poética ahí concuerdo con lo que dice Enrique que tiene que ver con la intencionalidad y y ahí me parece que en ningún caso merece o necesita algún tipo de explicación todo lo contrario porque ahí se ahí es donde se crea la obra y al y al y al crearse la obra obviamente ahí volvemos a lo que hemos planteado todo el mundo en este momento que es su origen y en ese sentido no habría nada que explicar sino más bien que aceptar aquel funcionamiento que tiene esa esa obra pero que no que no tiene que responder a nada porque es un propio lenguaje bueno no sé si no sé si si no 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 Just to go back to degrees of intentionality I think that some aren't Some, like you were saying In yours they are But as you said It's possible They aren't And then there are those that possibly Don't exist But intentionality Is just used Because it is If you like Because that's what It's like a pose It's posed Maybe this comes back to Authentic or inauthentic intentionality But I think I would have to accept all of it In principle Because for me otherwise To exclude one or the other I don't, and I also I'm not sure Whether I got the idea of artwork With message Exactly Clearly enough That makes me a bit anxious The idea that work Actually contains anything There's some work That I think Just should be there And almost be nothing And what drives the work What makes work Is discourse around it It doesn't have any life It doesn't have its own life And there's work That really pushes That idea I think that's a very good idea Although it's We all work In the field of painting Which is Again I would go back to the idea That we As painters Do have a bit of a problem With this Other artists don't They probably They work within that idea Rather than us Where we're a bit As I said I'm a bit offensive But it's probably A preoccupation of ours More than theirs If you take people Who work with conceptual ideas Or If they work with Certain forms of installation Or interactive installation Or things like that Or even Organizing Meetings Basically Which is Another Another form Muy bien Yo creo que Que hemos Bueno Es que Nos vamos a ir de tiempo Yo creo que Hemos tenido Un debate Muy Muy interesante Y enriquecedor No sé Cómo vamos De De minutos Cuántos minutos Tenemos tiempo Vale Pues Abrimos Si queréis Si queréis Participar O queréis Preguntar O Vale Estamos ¿Sí? ¿Sí? Vale Sí, pero no sé Si necesitaremos Sí Te damos El micro Bueno A mí me ha parecido Muy interesante Bueno Todas las charlas Han sido muy interesantes Y No paraba De pensar En todo este Debate En la contraposición Que podía haber Entre recrear Que es lo que Creo que estás haciendo A partir de tus propias obras Como tú bien has dicho A partir de la pregunta De Pablo Volver a crear Una nueva obra O reproducir Porque Está reproduciendo En cierta forma Pero no es una reproducción Como la típica Que nos encontramos En la tienda del museo Con Yo qué sé La noche estrellada En una bolsa de tela ¿No? Entonces yo creo Que ahí también Claro Entra en juego La autenticidad De lo que estáis diciendo Todo el tema De la intencionalidad Y es la recreación Y es la recreación No la reproducción No sé qué pensáis vosotros ¿Es para él o para...? Es el general Además otra cosa Que podría ser el concepto De ahora Que en la recreación Sigue estando ese aura La experiencia de artística Y en la reproducción De las carpetas Del museo Con las meninas No está Vale 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 Te respondo ya súper rápido Y dejo a Pablo Y a Ben Muy rápido Sí Claro Podríamos hacer esa distinción Entre recreación Y reproducción Claro Entonces estaremos hablando De que se vuelve a crear ¿No? Claro Pero si hablamos De que se vuelve a crear Lo que me Lo que me pregunto es Si Si Al volverse a crear Surge lo mismo O sea Sale la misma pieza O O O O O O O que implica La recreación Porque la reproducción Matiza esa distinción Entre lo creado Y lo producido ¿No? En tanto que Producto Que es un producto Desde un elemento Tecnológico O O Técnico Técnico En el sentido De más Mecánico Y Sin embargo Si hablamos De creación Lo que se crea ¿Dónde se delimita? Como decía Ben ¿Dónde están Los límites De lo que se crea? ¿No? También ¿Dónde Encontramos Los límites De 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 ¿Dónde? ¿En cuántas copias ¿No? ¿En cuántas copias Son necesarias Para De Que sigue siendo Una Real ¿Dónde? Bueno Yo quiero agradecer La pregunta Porque me parece Que toca A dos o tres Directamente Benjamins Adorno Por una cuestión Fundamental Que Ella separa Y que En el fondo Le hace ruido Lo que tú dices Porque Claro Reproducción Y recreación Tú Acá Lo que tú estás haciendo Es una pieza nueva Y en ese sentido Yo creo que No es ninguna De las dos Tú no estás Ni recreando algo Ni reproduciendo algo Porque en el fondo Tú no estás creando Una escenografía Que De algún modo Estuviese pensada Previamente Para que Él la pudiese Recrear Si no Yo creo que Él a partir De diferentes Reproducciones De su propia obra Ha creado Una obra Entonces Yo creo que Está muy bueno Porque en el fondo Tú Por ejemplo Las meninas Cuando uno Primero va al Museo del Prado Y quiere comprar La copia Está lo mismo No me importa Ni el número Es un póster Finalmente Tal como un póster De animación japonesa De una banda Que me guste de rock Tiene en mi habitación Donde el fin Me imagino Decorativo Viene a Ejercer En En la persona Que paga Esos Die O lo que vale Esa obra Como Un acto De satisfacción Al observar Esa Imagen Y ahí Claro Entra Una relación Que me parece Muy importante Que tú hablas del aula Y que ahí Sí Por ejemplo Una obra Cuando es una obra No una reproducción Todavía contiene Ese Esa 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 cuestión Un poco Esotérica Si le queremos Llevar a otro plano Donde Donde Se 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 podría Incluso Mirar A A cuestiones simples Como Como la alquimia Donde tú Estás transformando Algo Entonces Hay un proceso Que Por eso Me parece Espectacular La pregunta Porque es como Volver A una A un acto Mágica A ese Procedimiento Donde Donde Hay Como una Una especie De mirada Insisto Esotérica Respecto A la resignificación Del 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 Trabajo Yo no sé Yo no puedo Responder por ti Porque me imagino Que tú sabes Qué es Lo que Hay ahí Pero sin embargo Estoy Muy de acuerdo Contigo Que al final Hay una Hay que tener Súper claro La separación De Lo que es Y eso Yo creo que Para mí Es otra cosa O sea Y Y también También depende De otras cuestiones Por ejemplo Si es que Qué hubiese pasado Si tú hubieses Escogido Solo Una obra Y la hubiese Repetido Cuarenta veces En color En blanco y negro En un formato Diferente En materiales De impresión Distinta Que hubiese estado En presa No sé En madera En cobre En papel En cartón En tela O en el mismo papel Pero en diferentes diámetros Qué hubiese pasado Entonces al final Yo creo Que Que Lo que tú Muestras Al ser Cada pieza Entre comillas Entre comillas Única Porque está Me imagino yo Fotocopiada Una vez O quizás Siste cien veces Y escogiste La mejor Que para ti Fue la que te llegó Quizás Luego la impresión Con un pendrive Y dijiste Que no está Una Una Está en color Está en blanco Negra Y así fue Y lo tenías pensado En tu cabeza Quizás no tenías diseñado El porqué Pero luego Cuando te enfrentaste A este lugar No interveniste Entonces La pregunta es Cuando tú Escoges Aquellas obras Y no otras Porque imagino Que hay una selección No comienza ahí Realmente Tu ves Actual Sí Yo creo que Empieza En el momento De la elección Y bueno Además Es interesante Lo que dice Pablo Porque Curiosamente Las impresiones Hay impresiones Que tienen Un gramaje Distinto Hay Seis piezas Que tienen Un gramaje Distinto Tienen más grosor Y en la parte De atrás En la parte De la vuelta De instalación Son piezas Que fueron Errores De impresión Precisamente Por eso Es como Por así decirlo Lo que se contiene En el interior Cuando ves La parte de atrás Eso que se esconde Eso que se esconde ahí No No Disculpa Incluso Si tú no lo cuentas Yo tendría por qué Percibir Que es un error Porque No conozco La pieza original O sea Tampoco Eso es Pero en definitiva Por concluir Vamos Por responderte Rápido En definitiva No se trata Efectivamente Ni de recreación Ni de reproducción Yo creo Yo creo Que lo que se trata Es de una construcción O sea Es una construcción A partir de determinados elementos Que esos elementos Creo que si son Son elementos Artísticos Podríamos llamarlo así Y entonces Pues se genera Esa estructura Por así decirlo No sé si ven Bueno Hay que acordarse Hay que acordarse Quién es Creo Creo Que viene muy al caso A esta charla tan maravillosa Que estamos teniendo Que en el caso del buen retiro Que está al lado del Prado Hay un empleo maravilloso Que es Todo lo que no es tradición Es plagio Es decir Que sin la originalidad No hay verdadera No hay verdadera esencia Entonces pues Y la realidad Y todas esas cosas Y también Que hay un dicho en inglés Que es Beauty lies in the eyes of the beholder Y también pues No solo la belleza Sino que también Yo creo que la realidad Y la autenticidad Y eso es todo Cuestión de visión Y también Lo que me ha gustado Es cuando has hecho Lo del carpintero También Me ha gustado Porque en el fondo Cuando cargas a alguien algo Lo pones en tu equipo Y también le estás dando La suerte de ver Tu realidad Y a ver si lo ve Él también Entonces es Como Intercambiar cromos De realidades Y es muy divertido eso A mí me encanta Y verdaderamente Es muy divertido Las cosas que habéis contado Enhorabuena chicos Quería Quería Ah Bueno Sí Sí Gracias Claro A nivel Incluso anecdótico Lo que tú dices Que tenía el carpintero U otra cosa A mí se me vino a la cabeza Que yo cuando estaba estudiando De arte Tenía un profesor Que siempre nos decía A ver chicos ¿Cuál es su película favorita? Y la gente Por ejemplo Un ejemplo Uno decía No, a mí me gustó Una película de DiCaprio Por eso una cosa Y cada uno respondía Lo que quería O sea Cuál es esta No sé qué Y decía Bueno Está bien Ahora van a escribir Un ensayo Respecto a esto Y todos quedamos Bueno, pero esto ¿Qué es? No entendemos muy bien mucho Y claro Yo creo que la intención De en ese caso El profesor Era preguntarse Lo que hemos puesto La autenticidad De quién es Del director O del actor Y cuando uno Identifica Por ejemplo Una película Como Al actor Protagónico Como El responsable De la Toda la carga Ahí está el capintero De decir Esta película es buena Porque en el fondo El actor Realizó O ejecutó Perfectamente Lo que el director Le hizo Pero además Contribuyó Con otras cosas Que no es Ejecutar Al pie de la letra Sino que es Interpretar Y en este caso Tiene que ver Con cómo pasa Por su cuerpo Las decisiones Que se tomaron Antes Y Yo pensaba Claro Es lo mismo En el fondo En este caso El actor O la actriz Si yo lo llevo A la pintura Vendría a ser Un símil A quizá Al color rojo Si yo pinto Si yo pinto Un área Determinada De color rojo Que es mucho Más importante Que la que está En el color Que se yo Verde Que es más pequeño Por ejemplo Claro que se toma Mayor protagonismo Pero es porque Yo tomé Y decidí Que esa área Que va a tener Mayor protagonismo Va a estar Asignada A un color Por ejemplo Pero es sencillo Como yo Entonces yo Cuando hablamos Por ejemplo De una película Finalmente El guionista Construye Una interpretación Por ejemplo De un texto O incluso Lo crea el mismo Lo toma El director Y el director Bajo su responsabilidad Decide Por qué De partida Porque hace un casting Por qué quiere Que tal actriz Interprete Una escena específica Porque confía Bajo Diferentes elementos Y observaciones Que ha hecho Previamente Y le asigna La responsabilidad Para que sea Partícipe De la creación Entonces También ahí Volvemos A un tema Que es fundamental A nuestra práctica Que tiene que ver Con la autoría Y las coautorías Que hoy en día Por ejemplo Está muy Muy Como en vogue El arte relacional Por ejemplo Que en realidad La autoría Del arte No es lo principal Sino La construcción Social De aquello Y así Podríamos estar Mucho tiempo Discutiendo también Hasta qué punto La autoría Es lo fundamental Y prioritario De toda la obra I like The point You made A lot And You put it Very relevantly I suppose up to which point the authorship is important that's for another time I think but it's definitely for me it's a great question and I like that you really do learn something from yourself when you hand over this kind of in our case it would be authorship but if you work in it group or you do something like that and maybe that's something that is something that would reflect in the final piece and also it's a very interesting idea of knowing about the idea of the self as to how you can basically let go and then maybe understand but this is yeah great points the recreation reproduction as well I just wanted to make a point about that when I thought about recreation I think of an event and I think of reproduction as a process and this is a nice idea as well is that recreation what would you recreate and what would you reproduce and so all of this is kind of like yeah it's throwing up more of my ideas about about how you approach art and many other things I just wanted to add a thing about what you have said Pablo and Ben and it is and well and also what you have said about what you have said about the author and about how you materialize in an art and it has to do with something that I mentioned earlier that is the context the context that is what he said when he was talking about when he was talking about when he was talking about not the classic if I remember well and he said that are in the museum and then they don't really belong to the place in which they have been or in which they have been created and of course this it has a lot to do precisely with this with the proposal precisely it has a lot to do with what you have said about the originality I think that is what it turns out to be original a 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 Pues nada, creo que es un tema muy amplio, creo que hemos tratado bastantes cuestiones que han sido realmente interesantes, gracias a Pablo, gracias a Ben, ha sido un placer, creo que esto realmente valdría la pena repetirlo en muchos otros espacios y en muchas otras ocasiones y desarrollarlo mucho más. Y hablar también del tema de la autoría, yo creo que es un debate muy interesante, también en sentido metafísico, crítico teórico, estético, entonces nada, no tenemos más tiempo, así que mil gracias a todos y nada, esto es. Gracias. 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 Gracias.